Hoy vamos a dar comienzo en todo el país con una jornada que tiene que ver con la consulta popular ciudadana para juzgar a los expresidentes de la república, al señor Felipe Calderón y al señor Enrique Opeña Nieto. Como todos ustedes saben, sabemos, conocemos de parte de los medios de comunicación, de las redes sociales, así como también de parte de la opinión pública, lo que se ha dado a conocer a través de los escándalos o las videograbaciones donde se observan a unos personeros recibiendo dinero que fueron los colaboradores de exlegisladores que hoy son gobernadores tanto en Querétaro como en Tamaulipas. También las declaraciones del señor Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, donde acusa de manera directa al señor Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y a un grupo de funcionarios públicos que estuvieron en la administración de Enrique Peña Nieto. Gracias.